Hola parcerito, bienvenido a un nuevo videazo de Tron & Liberty. El día de hoy te voy a enseñar cuáles son las reglas de distribución de botín para diferentes eventos de mundo y jefes dentro de Tron & Liberty. Empecemos por aclarar el concepto de lo que es la contribución. Esta contribución es lo que al fin y al cabo va a determinar si recibes o no o si tienes esa posibilidad de hacerte con un objeto dentro del mundo de Tron & Liberty. ¿Cómo hacen contribución los DPS o tanques que no se curan haciendo daño al enemigo? En este caso, por ejemplo, los bosses o incluso los monstruos de una mazmorra, etc. Y también es importante resaltar que los healers o curanderos generan contribución al curar a los aliados en la batalla. Entre más curas tú hagas, más vas a poder generar contribución. Si tú eres paladín, vas a poder también curar, también hacer un poco de daño así que obviamente si tú curas, enfócate en generar contribución con tus curas. Y incluso los tanques que juegan, por ejemplo, espada y mandoble pues tratar de generar contribución en la medida en lo que lo sea posible haciendo daño, ¿no? Porque obviamente no curan. Y los daños, pues ni hablar, hagan muchísimo DPS. Por otro lado, tenemos otro concepto que es el de objetos de evento. Botín que se obtiene durante eventos dinámicos. Recuerda que acá estamos hablando de la manera en la que se distribuye todo el botín en el juego. Vamos a empezar hablando ya que nombré a eventos dinámicos para salir un poco de esto e ir un poco a la parte más fuerte que es los bosses, ¿vale? Hay actividades generales de mundo abierto como eventos dinámicos, farmeo en mundo abierto, en mazmorras del abismo que sería lo que son mazmorras, por ejemplo, como Crypta Sombría, como Sileus, como Santuario, como El Hormiguero y demás. Entonces lo que vamos a hacer es ver cuáles son esas reglas para esos eventos. Esto es muy sencillo. Realmente cuando un enemigo, ustedes ven que tiene la barra totalmente en gris es porque ya otra persona tocó primero a ese enemigo. Y en este caso, la manera en la que se da directamente los objetos es al primer jugador que golpeó ese objeto. ¿Qué pasa si ese enemigo, qué pasa si ese jugador hace parte de un grupo? Aquí cambia todo porque si el jugador está en un grupo, el botín se reparte o se asigna al grupo de ese jugador. En este caso, los objetos de botín del enemigo tienen la misma probabilidad de distribución entre todos los miembros del grupo. Hay una excepción y es que los miembros del grupo sin contribución y fuera del rango serán excluidos del grupo de botín. Recuerda que ya expliqué qué es la contribución. Vale la contribución, hacer daño, hacer justamente curaciones. Si no tienen contribución, no van a poder obtener los objetos que ese primer atacante garantizó cuando atacó a ese monstruo. En resumidas cuentas, aquí te puedo dar dos pequeños tipsitos. El primero es nunca ataques monstruos que obviamente no tengan la barrita de vida en naranja. Es decir, que tú hayas ganado el agro o la amenaza inicialmente de ese monstruo porque si no vas a estar colaborando a que otros personajes, otras personas del juego, pues se beneficien del daño que le estás haciendo. Tú le estás haciendo el favor de matarle a los monstruos. Así que ese es el primer tipsito. El segundo tipsito es que si tienes un grupo grande, ojo con esto, mira, todos los objetos se distribuyen de manera equitativa cuando es posible, significa que si hay 10 objetos para un grupo de 5 jugadores, cada uno recibirá 2 objetos. El tip 2 viene referente a justamente si tienes una parte grande, que es por ejemplo 6 jugadores en un mismo grupo, la idea es que te trates de dividir lo más posible la sala para que agarren el mayor agro posible de los monstruos y puedan tener una posibilidad mayor de obtener entre todos los flancos que están ustedes distribuidos en la sala, pues diferentes objetos. Con esto quiero decir, si tienes un grupo grande, no te vayas a hacer focus solamente a un ladito de la sala, a matar solo esos bichitos, sino que traten de abarcar mucho espacio. Cuando tienes un grupo pequeño de 2 o 3 personas, es normal de que vayan todos junticos y traten justamente de hacer focus a esos pequeños grupitos de mobs. Pero si tienen un grupo grande, distribuyanse. Vale, esto es lo más básico de actividades generales. Vamos a pasar un poquito a lo que es la carne ya del artículo, que es los jefes en modo pacífico e incursiones de gremio. ¿Qué pasa aquí? Cuando un jefe de nivel de modo pacífico muere, todos los objetos se ordenan según la contribución individual. Recuerda que la contribución individual es cuánto daño hiciste, cuánto curaste y se te va asignando un porcentaje de acuerdo a esa categoría. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir esto? Si tú, por ejemplo, haces 3% de daño a un boss porque eres DPS, entonces mira acá cómo lo explica, tendrás un 3% de probabilidad de adquirir el objeto de ese jefe. Pero la cosa no para ahí. Los jefes pacíficos y también, bueno, no, de hecho solo los pacíficos tienen dos tipos de botín. Botín por contribución y botín aleatorio, ¿vale? El botín por contribución se hace justamente teniendo en cuenta esta matemática de manera individual. Si tú hiciste X% de daño, se te da ese X% de daño. Recuerda que también puedes generar contribución con la cantidad que curas, ¿vale? Los healers pueden generar contribución con curas. Así que también el pedazo de la torta para los healers pues va a estar dependiendo de qué tanto curan. Si tú curaste el equivalente, imagino, a cierto porcentaje, como si lo hiciéramos a la vez en paralelo a los que hacen daño, pues el healer va a tener 2% de posibilidad, 1%, 3% de acuerdo a esas curas totales y los números de daño que se generen. Entonces, eso no lo dice acá, no lo dice, pero debería tener una equidad en donde, de alguna manera, ese tal vez 1% de curas que hay en relación a los números en general, pues sume ese 1% realmente. Y no sabemos la matemática que hay detrás, pero lo que sí sabemos es que cuanto más cures, más contribución vas a hacer y cuanto más daño, más contribución vas a hacer. En este caso nos hacen el ejercicio con la contribución de manera general y yo creo que realmente las curas y el daño funcionan de la misma manera porque no nos están diciendo lo contrario. Ahora, todos los jugadores que alcanzaron el requisito de contribución mínima que vendría siendo hacerle una mínima cuantía de daño al boss y también curar algo mientras estás en ese boss, tendrían la misma probabilidad de adquirir las botas que sería el botín aleatorio. Así que por mérito y por contribución tendrías lo que es el botín por contribución y el botín aleatorio caería de manera aleatoria si tú fuiste y le pegaste un hit al boss así de simple, ¿vale? porque generarías un 0.1% de probabilidad para que te den ese objeto. Ahora, si hay un requerimiento mínimo en porcentual de que tú debes llegar a curar o a hacer DPS, no nos lo dicen, eso no está comprobado, pero yo creería que con al menos un hit que hagas, por pequeño que sea, que sea el 0.01% de daño al boss, no importa, igual vas a tener en cuenta, a ser tenido en cuenta para obtener esos objetos. Ahora, aquí se pone un poco peluda la cosa porque vamos a hablar de jefes en modo de conflicto. Aquí ya no tenemos dos tipos de botín como el de contribución o el aleatorio, solamente tenemos un tipo de botín, ¿vale? Y esto se va a hacer ahora de manera gremial. Por eso es muy, muy importante de que los jefes en modo conflicto entres tú como gremio a participar por esos objetos. Empezamos. El botín se asigna en un proceso de dos etapas. Primero el botín se asigna a un gremio y luego a los jugadores dentro del gremio. Lo que nos importa es que entendamos de que la contribución del gremio se da cuando tú sumas todas las contribuciones individuales de todos los miembros y eso es lo que va a generar del 100% de contribución de daño y curas en general contra ese boss. Vas a generar una contribución sumada de todos los miembros de tu gremio. En general, por ejemplo, si tienes 20 miembros en tu clan y cada uno hace un 1% de contribución al boss, independientemente si es DPS o curas, pues tu gremio va a tener un 20% de posibilidad de obtener objetos. No es que si tú tienes más porcentaje ya automáticamente se te asigna. No, la contribución está relacionada con el porcentaje de probabilidad para que te caiga ese objeto. Ahora, cuando un jefe de nivel muere en modo conflicto, la contribución del gremio se calcula como la suma de la contribución individual, lo que te acabo de explicar. Y acá hay un tema muy importante. Nota, a diferencia de los bosses pacíficos, morir a manos de un enemigo o de otro jugador durante un jefe de modo conflicto resultará que el jugador que murió perderá el 70% de su contribución individual. Esto es muchísimo. Así que obviamente trata de no morir, de no huipear de manera sin ninguna estrategia de por medio porque vas a restar la contribución tuya y por ende también restar la contribución de tu clan. Es muy importante que los miembros de los clanes sean obedientes y atiendan a los llamados de los cabaleros precisamente para no ir regalar muertes y regalar muertes porque estás quitándole contribución al gremio de alguna manera. Una vez que el gremio ha sido asignado un objeto, todos los jugadores participantes del gremio tienen la misma posibilidad de adquirirlo, que es un poco irrelevante porque bueno, esto actualmente está yéndose a las arcas del gremio para los gremios que tienen activada la opción. El solente y la experiencia se distribuyen de manera equitativa. Así que con esto amigos, lo que nos queda de reflexión es cuanto más daño puedas hacer mejor, cuantos más curas puedas hacer mejor, más contribución haces, el gremio se debe mantener unido y realmente tratar de no regalar kills porque vas a reducir tu proceso de contribución al clan. Y obviamente la matemática que hay atrás de esto es si un miembro, por ejemplo, hizo 1% de contribución, cuando lo matan quedaría solo con el 0.3% de contribución sumando esa mínima cuantía al porcentaje total gremial. Así que, claro, si se reduce tu porcentaje de contribución, básicamente lo que va a pasar es que si tú tenías esta tajada de la torta en contribución siendo tu gremio y matan a todo tu gremio, se va a reducir al 30% y el otro gremio que tenía, por ejemplo, el 50% en un momento inicial, pues ahora va a tener más contribución. Entonces, básicamente es un modelo bastante interesante en la que premia realmente a los gremios que son más fuertes para poder tener más garantía de posicionamiento según la contribución en la obtención de esos objetos. Parceros, espero que te haya quedado esto clarísimo. Si tienes alguna duda, igual puedes dejármela en los comentarios y podemos debatirlo y no siendo más. Espero que hayas disfrutado este video. Chaito.